Hey que tal gente como están? Yo soy Percifariando con Meloni Baby y vamos a resonar a por que por no perderte te perdí Ahí está, tu sabes Por no perderte te perdí, te fuiste tanto que de mi te fuiste Oye que bueno me lo digo, me gusta este video cuando te gusta esa bajadita esa Aquí estoy ahogando tus recuerdos, añorando cada uno de tus besos Como duele recordar que te perdí, la soledad me está calando hasta los huesos Aquí estoy sintiendo que me muero Te das entre amor y despecho, sabes? Por el 14, anda que envíen canciones de amor y luego despecho Que quieren y no quieren Se enamoran y terminan Puedo demostrarte que te quiero Soy un idiota por haberte hecho sufrir Quiero gritar lo que lo sepa el mundo entero Por no perderte te perdí Llámela chicos, llámela Por celos que se adueñan de mi mente Amarte tanto me hizo actuar tan inocente Bueno, pero por no perderte te perdí, pero si la he perdido por perderla porque le hizo daño, pues no? Es una rima, tú sabes Una barra En el vivo dice, estoy sufriendo por ti chiquitita Chiquitita! Ya no me tengo Ya no me tengo Ya no me tengo Ya no me tengo Pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te perdí Te quedo, te quedo Te quedo, te quedo Te quedo, te quedo Te sale, te sale Te la comes Me gusta guitarra Entra, por favor, una vez. Tres. Apunta a llamar a la Toxic. El diota, por haberte hecho sufrir. De los descaros que siempre lo he hecho en el chat. Por no perderte de pedro. Los solitos celos que se adueñan de mi mente. Amarte tanto me hizo actuar tan inocente. Lo bonito de tu amor ya no lo vi por no perderte te perdí Oh no, y ahora ya no sirve de nada Y quiero claro que te amé con todo el alma Pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te perdí Así que nada gente seguimos en vivo